Pienso en la importancia de escribir y de leer poesía hoy en día. Y acá viene la contradicción. ¿Para quiénes escribimos? ¿Quiénes leen poesía hoy? Hola, ¿cómo les va? Les presento al profesor Garbendia, que va a reemplazar al profesor Tarkovsky. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura? Para nada. ¿Leíste el Facundo de Sarmiento? Claro, civilización y barbarie. Bienvenido a la barbarie. Estoy harto de tener dos cosas. Adáptate a lo que se pueda. ¿Qué quieres, Homero? La amiga de mamá que vino hoy, Sonia. No es la novia, papá. ¿Te diste cuenta? No, no quiero nada con ese título. ¿Pero quién es? El perro Olmos. Un narco. ¿Encontraron droga en el barnio de los varones? Hay que revisar a todos los chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquila, papá. ¡Vamos! No robamos nada. No salimos. No tiene nada, no vamos nada. ¿Quién le manda a meter la falopa a la escuela? Mejor no se meta, profe. Dejale saber que estás con ellos, que te importan. Y no que te importan solamente ellos, sino también su entorno, su familia. ¿La potencia se te deja que vuelva al colegio? Y justo ahora la estamos obligando a hacerle ingreso para una escuela que no quiere. No hay injusto, ahora tiene 11 años. ¡Basta, Sol! ¡Basta! Acá se encontró mucha cantidad. Es evidente que está plantada. No podemos meter la gendarmería acá. Nuestra autoridad es ética. ¿Y vos qué crees que a mí me gusta estar acá, en el colegio, con los chicos que están vendiendo droga? Pero igual vengo todos los días. ¿Y sabes por qué lo hago? Con una única razón. ¡Quédate quieto! ¡Para, para, para! Porque yo creo que vale la pena.